¿Tú sabes lo que es el CrossFit? Ah, no me lo preguntes. Yo lo pruebo una vez y casi muero. ¿Ah, sí? Es que es intenso, muy intenso. ¿Tú lo has probado? No, no, yo no. Soy un hombre de baja intensidad. Pero yo sé que está de moda en los gimnasios este CrossFit tratándose de una actividad tan intensa. Yo sé que Adrianita Navarro sí está ahí. Al pie del cañón. Sí, power máxima. Máximo. Se fue a probar. A ver si lo hizo, lo logró. Vamos a ver. Seguro que sí. Vamos a ver. Hola, muy buenas. Pues la reciente muerte de un joven en Argentina mientras practicaba en un gimnasio CrossFit ha abierto el debate de qué tan seguro es este deporte y si deben efectuarse exámenes médicos antes de comenzar este tipo de rutina. Hace apenas unos días y con tan solo 26 años este joven cayó desmayado al piso mientras practicaba CrossFit. No pudieron reanimarlo. El CrossFit es un circuito de entrenamiento donde interactúan muchos tipos de ejercicios. Ejercicios aeróbicos, ejercicios anaeróbicos donde el cuerpo recibe un estrés extremo en ocasiones. Este tipo de ejercicios de alta intensidad combinan elementos como pesas, balones, cuerdas y barras de suspensiones, entre otros. Y durante los mismos se salta, corre e incluso escala. El CrossFit en sí no es considerado peligroso. La técnica o desarrollarlo con técnica inadecuada o con intensidad inadecuada para cada caso de cada persona es lo peligroso. Para evitar sustos mayores es importante que todos los gimnasios y centros deportivos soliciten un certificado médico de aptitud física antes de someter al organismo a un entrenamiento de este tipo. Además es básico conocer las limitaciones personales y no llevar al cuerpo a situaciones extremas. Uno tiene que estar constantemente haciéndose chequeos médicos recomendablemente cada seis meses para que cuando vayas a un gimnasio sepas cuáles son tus limitaciones y cómo puedes llevar a tu cuerpo al máximo exponente. No podemos olvidar que toda actividad de impacto y de exigencia física conlleva un riesgo. No sólo en personas con problemas cardiovasculares sino también en aquellos que sufren de diabetes, obesidad, colesterol alto o que padecen de las articulaciones. Y recuerden que de nada sirve el ejercicio si no lo combinan con una dieta equilibrada y saludable. Soy Adriana Navarro para América Noticias.